Mi padre es maricón. Sí, ya, como todos. No, es mío más. Pues te lo cambio. Pues vale. Todo tuyo. ¿Esto no es un fotomontaje de esos? No, tío. ¿Ah? ¿Ah? Joder, y algo más, ¿no? Pues sí que va a ser más maricón que el mío. Pero por otro lado, me gustaría saber qué ley dice que la madre es mejor que el padre solo en virtud de su sexo. He pensado mucho. ¿Qué es lo que hace de alguien un buen padre a una buena madre? Se necesita paciencia. Se necesita constancia. Y hay que fingir que se le escucha cuando ya ni siquiera se le puede escuchar. Y hay que quererlo. Mucho. ¿Qué es lo que tienes que decirme? ¿Qué es lo que tienes que decirme? Tranquila, China. Que estás con un colega, ¿eh? ¿Colega, eh? ¿Qué gilipollas de mierda? No hay manera de soltar mierda, pollaeta. Yo creo que no he dicho nada. ¿Qué es lo que tienes que decirme? Es un normal. Mira, ya no sé si decírtelo. Porque yo soy colega tuyo, pero si me vas a estar insultando... Sí. Os amo. Pero os amo cuando os entregáis en mi lecho. Mis apariciones públicas necesitaré de una mujer decente. Y ahora... Entrad. Desprenderos de vuestras ropas. Y esperadme. Tampoco me gusta. Pero no tiene por qué ser siempre así. Lo podemos intentar. Nueva vida. Nuevas reglas. Sin mentiras. Ya, a partir de ahora. Solo que el rey fue asesinado y su padre fracasó, deshonrando así a su reino. ¿Qué habéis dicho? ¿Qué habéis dicho? Elena. Yo no soy el hombre que parezco. He vivido casi toda mi vida en este lugar y siempre supe lo que quería, pero ahora... arriesgaría todo. ¡No, no, no! ¡No, por favor, me haces daño! ¡Venga, suéltalo! ¡Por qué no mientes! ¡No te miento! ¡Venga, dímelo otra vez! ¡Dímelo otra vez si tiene huevos! ¡No! ¡Estás con otro, ¿verdad? ¡No, no! ¡Responde, puta! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias!